Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, en esta ocasión me voy a estar reaccionando A CARTEN BAM BAM 8 Oficial teaser trailer Osea, yo estoy ahorita loco No saben lo loco que estoy Literalmente, ahorita Cuando estoy grabando el video, que supongo que lo subiré pronto Pero es que, acaba de salir el CARTEN BAM BAM 7 Que ya lo subiré hoy en la tarde O mañana, no sé Solo lo tuve que comprar Si, tuve que haberlo comprado desde antes O pedir que me lo dieran O algo así, pero no sé Pero bueno Aquí lo tenemos, vamos a verlo Porque dura un minuto El primer teaser, eh Yo no pensé que fuera a ver GARTEN BAM 8 Osea, va a estar loco Y no, y nadie me vaya a apoyar Todo se siente porque lo van a ver El primer gr HollOW T- PRONOS T- T- Debe No T- Un minuto L graves T- T- Snorstrame T- Certamente 过 stripe ¡Suscríbete al canal! 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 кам nhésno Jason deب me no más admiración mor sólo en sat eso guós A chicos es Denn Tsim Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.